El público que yo atiendo es gente de 25 a 40 años, son gente profesionista, son gente que ya está segura de lo que quiere y lo hace, porque el tatuaje es una cosa que cada vez se abre más en todos lados, en todo el mundo incluso. Yo siento que el tatuaje en la actualidad debería convertirse en una profesión, más que un oficio, ya que cada vez vemos más gente preparada, gente con más talento y es algo que no debería tomarse tan a la ligera, puesto que es algo que vas a llevar siempre tu piel, es algo por siempre, es una marca que vas a llevar de por vida, debería de darse esa importancia y esa profesionalización al tema, ya que no es cualquier cosa, no es como un dibujo que tú tomes una hoja y la borres y puedas modificarla, aquí es la piel, o sea el ser tatuador definitivamente requiere de ciertas características, como es una, pues la paciencia, otra, tener esa habilidad nata del arte, o sea tener ese sentido de la proporción del claro oscuro, tener como más sensibilidad como para la parte gráfica, así es de que no cualquiera puede ser tatuador, necesita ciertas cualidades bien específicas para que tú puedas llevar a cabo este arte. Perfecto. Perfecto.